Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces ¿Qué pensabais? ¿Que no íbamos a hablar de la Troma? ¿Eh? Troma es la mejor productora de cine del mundo Busca la risa a base de obscenidades, sobreactuaciones que rozan el ridículo Y sobre todo se caracteriza por ofender a todo colectivo posible Avisados estáis La más famosa de sus películas os sonará, es El Vengador Tóxico Pero hoy no estamos aquí para eso Porque hoy vamos a analizar uno de sus títulos más legendarios Porque hoy, desde 1987, llega al canal Random la maravillosa... ¡Zombies paletos! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario Donde podréis ver la película completa en español Que os recomiendo verla rodeados de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz Como Coca-Cola Y unas patatitas ¡Qué rico! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza en un psiquiátrico con dos doctores Hablando acerca de una chica y lo que le ha pasado Ha tenido que ser el epítome del horror El epítome del horror Ya te vale ¡Claro! Pero vamos a tu club El mío no admite judíos Bueno, estabais avisados Ahora veremos a una chica traumatizada por lo que ha pasado Así que toda la película será un flashback contado por ella La historia comienza con un militar conduciendo por el campo Cargado con un barril radioactivo o sin atar ni nada Mientras le cuenta su vida... Eh... Al perro ¡Debemos matar a los negros! ¡Y echar a los tíos de nuestro! ¡Que te follen! YouTube me va a bloquear ¿Yo por qué me meto en esto? Bueno, total, que en un bache, pues obviamente el barril se cae Y antes de que pueda recuperarlo Es asaltado por un zampaboyos que le encañona ¿Qué creéis que hará nuestro amigo? Un militar curtido de los Estados Unidos de América Exacto ¡Huir y dejar el barril ahí! ¡Tan importante no sería! ¿No abrir? ¡Hasta... Navidad! Pa' que luego os quejéis de mi inglés, eh En fin, que el zampaboyos es asaltado por otra familia de paletos Y por historias de lindes y tierras se quedan ellos con el barril Así que los cataguisaos estos se ponen a jugar Y... ¡Hala! Los residuos esturreaos Bueno, ahora conoceremos a los verdaderos protagonistas de la película Un grupito de excursionistas cargado de personajes clichés El loco del desodorante El que no habla y solo bebe El que se fuma está el orégano El que se lava los dientes Y la rubia del principio Todos ellos son liderados por el mismísimo Steven Spielberg de AliExpress Mi padre ya campaba allí cuando era una criatura Y además allí se tiró a mi madre por primera vez Wilbur, ¿Quién te la deja? Mi abuelo Mientras todo esto pasa, el general está muy enfadado Y ordena al militar del principio que recupere el barril a toda costa Total, que por algún motivo que a día de hoy se desconoce Los cañanes se ponen a hervir los residuos Y sacan tarros con potingues verdes Ya sabéis que en las pelis cutres siempre hay potingues verdes Es el color del cutrerío Así que mientras empaquetan los tarros Bueno, uno de ellos se va De eso nada Tienes que repartir estos frascos por el pueblo Mañana quiero todo esto lleno de zombies Nosotros nos quedamos aquí y nos lo bebemos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué listos que somos! En fin, que nuestro amigo se pone a repartir tarros por el pueblo ¿Te quieres pasar a ver tetas? No, gracias Yo también tengo Y en una de estas recoge a una autoestopista Que por supuesto, está loco Y le quiere afeitar el brazo ¡Hala! ¡Bestia a la mierda! ¡Maldito guarro hijo de p***! ¡Nunca me vas a sacar un afeitado gratis paleto! El caso es que le roba un frasco y se lo bebe también Toma la nueva bebida alcohólica que hemos hecho ¡Ay, qué bien! Se la voy a dar a mi hijo que se estaba bañando en la lavadora Toma, bebe rico A ver si esta noche no lloras Tomad, niños recuestrados del sótano Bebed también Ya de noche Steven Spielberg de Aliexpress nos confiesa su secreto ¡Mira, mira! ¡Con esto escribiete! Así que ahora absolutamente todas las personas implicadas Empiezan a ser de lo más felices ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Vamos a morir! Etcétera A la mañana siguiente esta moza se levanta para... Poner un pimporra Pero es asaltada por un zombi Y... ¡Hala! ¡Muerta! Pero nuestra amiga ve la matanza Y huye a cámara rápida de allí Y casualmente se encuentra con el Zampaboyos Y mientras el pollo le da la vara Son descubiertos por el zombi ¿Esto es tuyo? ¡Ja, ja! Toma pa' ti Yo me escapo tranquilamente Y a la mierda Total, que el Zampaboyos se encuentra Con los potingues verdes Y con la primera muerta Esta vez no tendré que ponerle una bolsa en la cabeza ¡No, no, 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 no! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Llévatelo! ¡No! ¿Qué demonios os pasa en la cabeza? Bueno, total Que nuestros amigos se despiertan por fin Y se ponen a buscar a las chicas que faltan No tardarán mucho en encontrar Lo que queda de ellas ¡Sólo queda de ella un charco! Hacedme caso a mí Que para algo tengo cuatro Oscar Eran nuestras amigas Así que propongo irnos Y que se jodan ¿Estáis de acuerdo? Nos utilizas para alimentar a tus primos Lo has preparado ¡Nos has engañado! ¡Tensión interna! Bueno, pues volvemos con nuestro amigo de las lombrices Que al parecer Lleva toda la noche repartiendo Bueno, y en esta casa se encuentra Pues lo normal Una tía amordazada Un notas con un delantal lleno de sangre Otro individuo con una cuerda Viendo un programa de pollos Y gozándolo a tope Toma tu potinga verde Gracias Que tengas buen día Igualmente ¡Hala! ¡Que te jodan! Esto no pinta absolutamente nada en la película ¿Sabéis por qué lo pusieron? Pues porque es su cultura Y hay que respetarla Bueno, 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 bueno Que llega el ejército de los Estados Unidos de América A poner fin a esta plaga ¿Quieres decir que va a haber pelea? A mí no me guíes Y se me rompo una uña ¡Estamos salvados! Los excursionistas no pueden soportar tanta tensión Y sí lian a manporros entre ellos Al tiempo que nos fijamos en... Sutiles fallos de Raccord Venga, ¿eh? El rey del disimulo Seguro que nadie se da cuenta, ¿eh? ¡Cutres! En esta es que aparece un zombie Y le rea un bocado al loco del desodorante ¡Hala! ¡Muerto! Pero de repente, el zombie se echa las manos a la cara Y cae Así que nuestros amigos se llevan el zombie a una cueva Para investigar sobre él ¡Hala! Averigua por qué se ha muerto ¡No puedo averiguar nada! ¡Estoy muy drogado! Tranquilo Seguro que nadie se plantea esto ¡Voy hasta el culo! Pero misteriosamente averiguo Que si les das con desodorante a la mano ¡Se derriten! Bueno, seguro que esto en la cabeza del guionista Tenía algún sentido En fin ¡Vamos por ellos! Mientras todo esto pasa Los militares comienzan a ver zombies ¡Hala! ¡Muerto! Y enseguida son rodeados por hordas de bichos Pero no asusta a nuestro amigo Que intenta negociar con ellos ¡Hola! ¿Qué cachas estáis? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Estoy quieta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por ahí no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por ahí no! ¡Estoy quieta! ¡Ay! ¡Que me doy cosquillas! ¡Ja ja ja! ¡Me hace cosquillas! Dice Que ya están saltando chorros de sangre ¡Ja ja ja! El jefe valientemente huye Y se encuentra con el zampaboyos zombie Y... ¡A la mierda! Total que nuestros amigos están solos Y rodeados por los zombies ¡Pfff! ¡Joder! Pobrecito el niño No me jodas Así que comienza la batalla final Nos daremos un poco de hostias contra los zombies Parece que vamos a ganar Pero son demasiados Y enseguida la cosa empieza a torcerse Muerto Spielberg Muerto el borrachín F en el chat F en el chat Él se lo merece Muerto el drogadicto ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Espero que no tuviera pesadillas por esto ¡Padres del año, eh! Total, la chica que es la última que queda Pues logra escapar Pero en las lindes del bosque Se encuentra con el zampaboyos zombie Que le hace... Cosas malas ¿Os sorprende algo a estas alturas? Y finalmente la pobre logra escapar del todo Para acabar encerrada en el manicomio del principio Y veremos que ha quedado embarazada de un zombie ¿Y con esto qué pasará? Pues nunca lo sabremos ¿Y este quién es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡No tiene lógica pero me da igual! ¡Por fin un final feliz! Y ya está ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí Zombies Paletos ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? Obviamente son conscientes de la película Que están haciendo Y en todo momento están buscando la comedia En base a la violencia disparatada Su humor cruel, absurdo Y despiadado En las actuaciones tan sobreactuadas Que rozan el ridículo Está buscando la comedia Pero lo logra y con creces Y eso vale su peso en oro Es la magia de Troma Con presupuestos de mierda Malos actores Y grabando en un descampado Son capaces de sacarte Joyas como esta Habrá más de sus títulos Porque hay mucho que rascar No os preocupéis Bueno pues yo me voy a beber Unos residuos radioactivos A ver a qué saben Y me despido de vosotros Hasta el próximo día No sin antes recordaros Que en nuestro canal de Twitch De vez en cuando Vemos pelis de mierda de estas En la descripción también os dejaré El directo resubido De cuando vimos esta película Si quieres unirte a la random stencia Y pasar ratos increíbles Puedes seguirnos por ahí también En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!